Se trata exactamente de un plato de comida. Acá está Bernardo, acá está Manuela. Son algunos de los amigos que están en este proyecto que se llama Punto Plato y que la idea es precisamente cocinar un plato más y poder dejarlo acá para alguien que lo necesite. Bernardo, ¿cómo salió la idea? Buenas tardes, Dominique, y gracias por ayudarnos a difundir nuestra iniciativa. Te cuento cómo es. La idea surge durante la pandemia. Somos tres amigos, Manuela, Romy y yo, Bernardo. Pero nada, de ver la cantidad de gente que había en situación de calle, en situación de vulnerabilidad. Se nos ocurrió la idea de cocinar un plato de más una vez a la semana. Y bueno, buscando de qué forma podía llegar ese plato a la gente que lo necesita, pensamos en esto que se llama Punto Plato, que es un lugar que creamos y lo ubicamos en diferentes sectores de la ciudad para que todo el mundo que quiera colaborar con la iniciativa pueda dejar su porción de comida en un envase descartable y con cubiertos para que las personas que lo necesiten se lo lleven. O sea, esto creció, vos me decís, Manuela, exponencialmente, ¿no? En dos meses solamente estos cajoncitos están por todos lados en la ciudad. Tal como lo decís vos, hace menos de dos meses empezamos nosotros tres con dos cajones, dos Punto Plato, y en estos dos meses hoy tenemos 59 Punto Plato que en realidad están iniciados o instalados a partir de que vecinos con ganas de comprometerse con esta iniciativa dice, dale, pongamos un Punto Plato que yo me hago cargo, yo lo mantengo en condiciones y yo sigo contagiando a mis vecinos del barrio para que agreguen un plato de comida a la hora de cocinar pensando en esa gente que hoy está más necesitada. Este es el contagio que sí, ¿no? El contagio que sí queremos. Totalmente. Y es impresionante como mucha gente estaba tal vez en nuestra misma situación que con ganas de ayudar pero sin saber de qué manera y esta es una manera fácil, concreta y que llega casi a la puerta de tu casa para que cocines y pongas tu plato en el Punto Plato para que alguien lo recuerde. Ahora, ¿cómo es y cómo se entera la gente? Porque yo te cuento, Domi, vi el Punto Plato en acción mientras los esperaba a los chicos. Antes de que llegaran pasó una persona, lo dejó y ya había alguien esperando, entonces directamente se lo dio en la mano, ¿no? La gente que es una zona de muchos cartoneros, esta también estamos sobre el boulevard Charcas, este es Charcas y Guise ese es el público de Punto Plato. Totalmente, creemos que nosotros acercamos estos platos de comida a estos Punto Plato y que son los cartoneros, la gente en situación de calle o posiblemente gente que no llega a fin de mes que se acercan, que ven estos cajones que dignamente están puestos son modestos pero son limpios y toman estos platos de comida y la verdad es que tenemos la experiencia de todas las personas que en estos 59 Punto Plato la gente lleva, estos vecinos llevan sus platos de comida y los cartoneros, la gente lo recoge, no quedan viandas sobrantes es una necesidad de la cual esta iniciativa hace eco de eso. Bernardo, ¿vos cocinás? Yo cocino exactamente, cocino con mi novia, en realidad aprendí durante la pandemia a cocinar lo tengo que confesar, pero la verdad que la iniciativa me potenció mucho las ganas y la realidad es que con mi novia bajamos porciones de comida absolutamente todos los días. La idea es esto, digo, no son las sobras, es hacer un plato específicamente para otra persona. Exactamente, o sea, si yo voy a cocinar una milanesa, cocino una milanesa de más y la segunda la pongo en un envase descartable con cubiertos, bien envuelto con film o con tapa y la deposito en el Punto Plato que seguramente está cerca de sus casas porque hay muchos para poder ubicarlos están en nuestras redes sociales. Sí, es servir un plato más, acá están las redes sociales para que se puedan sumar y Doni, déjame contarte una cosa, porque está Bernardo acá que vino y que la novia participa, no pudo venir, pero Manuela es además personal esencial porque es médica. Genia. Terminó su trabajo como médica a las 4 de la tarde y se vino corriendo para acá porque como no le alcanza con ser médica, la tenés además preparando comida para los vecinos del barrio. Es así, creemos que es una iniciativa, una movida solidaria que todos de alguna manera la podemos articular. Yo como médica con muchas horas de trabajo, Bernardo con otras millones de horas de trabajo igual que Romina y qué es lo que sucede, mucha gente dijo, yo, a ver, estábamos en cuarentena, por lo tanto había una restricción de salir y que era difícil acercarse a un barrio vulnerable a ayudar o tal vez en un día preparar 50 viandas. Bueno, esto fue una manera fácil, concreta, de ayudar, de empatizar con la otra persona y la verdad que hoy uno de este plato de comida, como dice, ver su porción de milanesa, de asado, tal vez con algún mensaje de alguno de los chicos que vemos que dejan, es algo que para nosotros es precioso. ¿Y qué pasa en eso? ¿Qué pasa en el encuentro con la otra persona? Bueno, la verdad es que las veces que hablamos con la gente que retira su porción de comida, nada, les parece muy buena idea, nos dice que sigamos adelante, nos felicitan, nos preguntan quiénes somos y hay una estructura política detrás, a lo que le contestamos que no, nosotros somos tres amigos que tenemos herramientas, que las pusimos en práctica, para nada, dar una mano porque creemos que es la única manera de poder salir adelante, ayudándonos entre todos. Y hablamos de esto del contagio, ¿qué pasó con la gente que está alrededor de ustedes? Con tus compañeros de hospital, con tus compañeros de trabajo, la familia, los amigos. Todos se suman, se suman, potencian, difunden, se ponen la camiseta de servir un plato más, en sus redes publican de qué se trata servir un plato más, cómo sus amigos pueden ayudar a esto, y la verdad que hoy nuestros amigos, la mayoría tienen un punto de plato puestos en su barrio, nuestros compañeros de trabajo también, si hay alguien que pone punto de plato, otra de nuestras amigas pinta cajones para que tengamos cajones disponibles para ser instalados. La soledad se multiplica, y así también con distintas redes, es una alternativa de ayudar a otras personas, eso es servir un plato más. ¿Cuántos aparecen todos los días? Porque tenemos acá el cajón, yo preguntaba recién, ¿cómo es? ¿Hay fijo, hay horarios? También para la gente que lo necesita, ¿cómo se entera? Mira, se enteran por las redes sociales, es servir un plato más, como vos lo nombrabas hace un ratito, los puntos están 24 horas para que las personas compartan su porción de comida cuando quieran y cuando lo deseen, la realidad es que, vos me preguntaste cuántas porciones por día hay, eso nosotros contabilizamos las que vemos, pero también esto funciona de manera autónoma, como vos viste cuando llegaste al móvil, y la realidad es que hay muchas porciones de comida que no las podemos ver, entonces no las podemos contabilizar. Sí tenemos un mínimo. O sea, por ejemplo, la semana que pasó, nosotros le preguntamos a todos los responsables cuántos platos de comida, digamos, contabilizaron, y se dieron 1.600 porciones de comida en todos los puntos platos de la ciudad. Es una sola semana, por lo tanto empezamos. No solo esto, 1.600, Domi, a mí me parece importante esto, sin estructura, sin estructura, un grupo de amigos haciendo esto, con los cajoncitos, gente que acá, digo, que viene, ve de qué se trata, le saca una foto, acá está clarísimo, es tan sencillo como esto, ¿no? Lo ves en todo el bulevar, y es mínimo, son 1.600 platos, es muy importante. Manuela me hace que sí con la cabeza, que sí, que sí, que sí, que sí, que es lo que vos decís, es algo fácil, es concreto, es directo, no hay algo intermedio entre nosotros con ganas de ayudar y la persona que lo recibe, no, es cocinar y ponerlo acá, y automáticamente la persona que pasa se lleva nuestra comida. Eso es buenísimo, chicos, les quiero agradecer. Muchas gracias, ya están las redes. Gracias a ustedes. No, por favor, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir, esto nos sirve muchísimo, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Bueno, ahí estaban Mari y los chicos, y lo bueno de esto que también hay gente que a veces siente alguna vergüenza por acercarse o ir, esto también te permite como ese anonimato, bueno, ves el cajón, te acercás y te llevas una comida que debes de estar necesitando. Pero... Gracias por ver el video